Ahora si lloras, ahora lloras, ahora sufres, por mi amor, pero mucho amor El pez de la mano enciende, el licuador Montarillo, parecido de buena Para mi comando es cortito que como le gusta este amor, sabroso papá No importa el carajo, que tú te quieras, no importa el carajo, que seas como el alquilerón Acaso no sabes, que ya te olvidé, que ya no te quiero, que tengo tu amor Acaso no sabes, que ya te olvidé, que ya no te quiero, que tengo tu amor Acaso no sabes, que ya te olvidé, que ya te olvidé Yo te quiero, que ya te quiero, que ya te quiero, que ya te quiero No importa el carajo, que tú te quieras, no importa el carajo, que seas como el alquilerón Acaso no sabes, que ya te olvidé, que ya te quiero, que tengo tu amor Acaso no sabes, que ya te olvidé, que ya no te quiero, que tengo tu amor Acaso no sabes, que ya te olvidé, que ya te quiero, que tengo tu amor Acaso no sabes, que ya te olvidé, que ya no te quiero, que tengo tu amor Acaso no sabes, que ya te olvidé, que ya te olvidé, que ya no te quiero, que ya te quiero, que tengo tu amor Acaso no sabes, que ya te quiero, que ya te quiero, que ya te quiero, que tengo tu amor ¡Sí, señor! ¡Vamos a ir al chabaco! ¡Vamos! ¡Vamos al cuarto de chabaco! ¡Ahí queda! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Que ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero ¿Acaso no sabes Que ya no te quiero Que ya no te quiero